La Oficina de Registro y Control Académico Ocara de la Universidad de Nariño informa que entre el 22 de octubre al 3 de noviembre se abren inscripciones para 41 programas académicos para el semestre A de 2015 y la generación y compra de PIN vía internet se llevará a cabo entre el 20 al 29 de octubre. Todo se va a realizar a través de la página web de la universidad, la gente no tiene que venir a Pasto, en el caso del departamento, sino que tiene que entrar a la página de la Universidad de Nariño www.udenar.edu.co En la parte derecha media está el vínculo para que puedan entrar a ver la oferta académica, el proceso de inscripción y también puedan revisar los mínimos de cada programa para que puedan saber si se pueden inscribir o no de acuerdo a que cumplan con los mínimos. La Oficina de Registro y Control Académico ha enviado información acerca del proceso de inscripciones a todas las instituciones educativas de los departamentos de Nariño y Putumayo para que conozcan la oferta académica. Ocara solicita a los interesados dirigenciar de manera correcta los datos para este proceso. Por favor, tengan mucho cuidado con los datos que van a poner. Revisen el código AC y los números que les queden bien claritos. El documento de identidad con que presentaron sus pruebas a vero 11 y el número de ese documento. Si alguno de estos tres elementos no está correcto, queda anulada la inscripción porque nosotros cruzamos nuestra base de datos de inscritos con la base de datos del ICFES de los datos que han suministrado allí. Ocara informa que el único medio para ingresar a la Universidad de Nariño es a través del puntaje ICFES. Mayor información sobre el proceso de inscripciones, oficina de registro y control académico Ocara, sede Torobajo, teléfono 720-9073 o en la página web udenar.edu.co. En el marco de los 110 años de creación de la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas invitó al doctor José Darío Uribe para ofrecer la conferencia cómo contribuye el Banco de la República en el bienestar de los colombianos. Manteniendo una inflación baja y estable, es una enorme contribución. Eso a su vez ha permitido que Colombia en estos últimos 10, 12 años haya tenido el periodo de mayor crecimiento del producto per cápita y mayor estabilidad en ese crecimiento, que haya permitido también reducir de manera significativa las tasas de desempleo. El doctor Uribe se refirió a la contribución del Banco de la República al sistema financiero y a la promoción de la cultura. Exaltó además que la biblioteca con sede en Pasto se constituye como la segunda mejor del país. Así es, tiene más de 60 mil volúmenes, tiene apoyos digitales, tiene por supuesto todo el sistema de intercambio con la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. Es la segunda de mayor importancia del Banco de la República en el país. Fue socializado el proyecto de Escuela Taller de Nariño, el cual surge del Proyecto Nacional del Ministerio de Cultura, que pretende formar a población vulnerable en diferentes oficios. A través del convenio interadministrativo celebrado entre la Gobernación de Nariño, el municipio de Pasto y la entidad ejecutora que es la Universidad de Nariño, se logró obtener el estudio que soporta la creación, el montaje y el funcionamiento de la escuela para nuestro departamento. Esta capacitación se orienta a la enseñanza de oficios tradicionales enfocados al patrimonio cultural a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que tengan situación de vulnerabilidad social. Pueden aplicar jóvenes y jovencitas sin distinción de género, sin distinción de tipo social, pero sí que estén necesitados de un reintegro fuerte dentro de la sociedad. Este proyecto que lo viene liderando la Universidad de Nariño será enviado al Ministerio de Cultura y se espera su aprobación para ponerlo en marcha el próximo año.